Tampo pa' la zona en tuido Papi, llámame pa' la cuarenta y dos Papi, llévame pa' la cuarenta y dos Llévame, llévame, llévame Llévame pa' la cuarenta y dos Papi, llévame, amántame Llévame pa' la cuarenta y dos Llévame, llévame, llévame pa' la cuarenta y dos Papi, llévame Llévame, llévame, llévame Llévame, llévame, llévame Llévame, llévame, llévame Llévame, llévame, llévame Papi, llévame pa' la 42